¡Hola a todos jugadores! En este vídeo os vamos a enseñar cómo se juega la expansión de Ford, perros y gatos. En esta expansión podremos jugar con los perros, con los gatos o con los dos. Así que es hora de tener una mascota. En este vídeo ya se dan por entendidas las reglas del juego base, así que os dejo en la descripción del vídeo la explicación de cómo se juega el juego base de Ford. Así que sin más dilación, tiramos los dados y preparamos una partida. Bueno, aquí tenemos el juego de Ford y dentro del juego tenemos también hueco para la expansión de perros y gatos. Tiene su propio huequecito. Si abrimos la caja, vamos a ver los componentes de la expansión. Vamos a encontrar cuatro casetas de perro, una de cada color de los tableros de los jugadores. Vamos a encontrar las cartas de perro, que cada una tiene un requisito y una función. Las reglas, muy facilitas. Y por último tenemos los gatos. Los gatos no los vamos a tener en la mano, los gatos van a estar delante del tablero y se sentirán atraídos por alguien de nosotros, depende de lo que le ofrezcamos. Bueno, vamos a montar una partida ya que la expansión de perros, gatos o ambas se juegan dentro de la partida de Ford. Bueno, así tendríamos una partida montada de Ford. Aquí tendríamos los dos mejores amigos de cada uno y ahora elegiríamos ocho cartas cada uno, sacaríamos ocho cartas del mazo y si queremos jugar al modo simple, la parejaríamos junto a las que ya tenemos de Ford o si queremos jugar al modo avanzado, iríamos haciendo draft hasta que nos quedemos sin cartas y ese será nuestro mazo, junto a las dos de mejores amigos. Vale, en el caso de la expansión de los perros, vamos a aplicar primero esta. Cada jugador cogerá la casita de su color y se la pondrá a su lado. Las otras dos cartas en este caso. Vamos a hacer una partida de dos jugadores y en vez de ocho cartas elegiríamos cinco cartas cada uno. Cinco cartas del mazo de amigos y las de los perros las barajaríamos y elegiríamos tres. Pondríamos esas tres con las otras cinco, las tres de perro con las cinco de amigos. Si queremos jugar al juego simple, esta sería nuestra baraja. Junto a las cartas de dos mejores amigos, los barajaríamos y ya sería nuestro mazo. De ahí cogeríamos cinco cartas para empezar la partida. O si queremos hacer draft, igual, elegiríamos de las cartas que tenemos, incluidos los perros, una carta, nos la iríamos pasando entre nosotros hasta quedarnos con las ocho cartas aquí abajo. Luego lo que nos quede lo mezclamos con nuestros mejores amigos y ese sería nuestro mazo. Igual, cogeríamos cinco cartas para empezar la partida. Vale, los perros tienen requisitos para bajarlos de la mano. Es decir, si yo quiero jugar este perro, por ejemplo, tengo que cumplir el requisito de tener nivel de fuerte más uno y además añadir dos monopatines a esta carta. Es decir, que si yo bajo esta carta, tengo que añadirle dos cartas con monopatín y tener nivel de fuerte más uno. En el caso en el que no lo tenga, no lo podré jugar. Y si la puedo jugar, ganaré esta ventaja. Cuando ya haya jugado el perro, este perro se quedará dentro de mi caseta. Aquí podemos almacenar tantos perros como queramos. El que al final de la partida más perros tenga, ganará siete puntos. Hay que tener en cuenta que si juegas un perro, no podrás jugar un niño de tu mano. Solamente puedes jugar una carta. Si en este caso has jugado un perro, un perro. Bueno, otra regla importante es que cuando al principio de un turno tú tienes un perro en tu patio, que por ejemplo, porque tú cuando empiezas el turno te descartas todas las cartas que tengas en el patio. Lo dejas en tu mazo de descartes. Pues bien, los perros no. Los perros pasan a los descartes del jugador de tu izquierda. Es decir, este hombre tendría aquí sus descartes, por ejemplo. Ese perro pasaría a ser del descartes del oponente, de la izquierda. Importante, las acciones de los perros no se pueden seguir. También podemos añadir palos bajando una carta y desde la guarida. La guarida también nos sirve para añadir palos a las cartas de los perros. Y después estas cartas serán descartadas. Y otra cosa importante es que los perros no pueden ser ni destruidos ni guardados en la guarida. ¿Y cómo puntúa la caseta? Bueno, como ya hemos dicho, la caseta puntúa 7 puntos si eres el que más perros tienes dentro de ella. O aunque seáis empatados a, por ejemplo, 5 perros cada uno o 3 perros cada uno, ganarían los dos 7 puntos. La caseta puede albergar cualquier número de perros. Pueden haber 2, 4, 6, 8, da igual cuántos. Por norma general, los perros siempre terminan colocándose en la caseta después de usar su acción. ¿Vale? Excepto, por ejemplo, Loki, que ese no acaba dentro de la caseta. Bueno, ahora vamos a explicar la expansión de los gatos. Barajamos las 8 cartas de gatos que hay y ponemos cerca del tablero de juego tantas cartas de gato como jugadores seamos. Si en este caso somos 2 jugadores, vamos a poner 2 cartas de gato. El resto las descartamos. Los gatos se sienten atraídos por los jugadores cuando cumplen ciertas características. Nunca vamos a poder tenerlos ni en la mano ni van a ser nuestros. Los gatos van a su bola totalmente. Cada gato tiene una habilidad que dice cuándo se aplica y qué hace. Y la habilidad de este gato no se puede seguir. Por ejemplo, el gato nervios. La condición para ser atraído es que es atraído por 0 cartas en el patio al final de su turno. Si al final de tu turno no tienes cartas en el patio, este gato irá a tu zona de juego. ¿Qué conseguimos si viene? Si nadie sigue tu carta jugada, incluso si no pueden, puntúas un punto de victoria. Cada gato tiene una habilidad diferente. Muchos gatos activan su habilidad antes de jugar una carta. Así que si tienes varios gatos en tu zona de juego, tendrás que usar sus habilidades en el orden que tú elijas. Y una vez que has activado las habilidades del gato, juega tu carta de forma normal. ¿Cómo se atraen a los gatos? Bien, pues al final del turno tenemos que ver si atraemos a uno o a más gatos del juego según la condición que ponga del gato. Para los gatos las monedas son monedas, no suplen ningún otro palo. Y los gatos se pondrán al lado de tu tablero, boca arriba. ¿Y cómo se pierde un gato? Vale, cuando ya ha cumplido la función que estaba haciendo, se sigue quedando ahí. Cuando otro jugador cumpla la función que quiere el gato, entonces el gato se irá con el otro jugador. Aunque tú también la sigas cumpliendo o aunque remarques esa función, el gato se irá con el otro. Y al final de la partida, cada jugador va a puntuar según la cantidad de gatos que tenga. Si tienes un gato, tienes un punto. Si tienes dos gatos, tendrás tres puntos. Si tienes tres gatos en tu zona de juego, tendrás seis puntos. Y si tienes cuatro gatos, tendrás diez puntos, que es el máximo. Como podéis ver, las dos expansiones son perfectamente compatibles entre ellas. Y hasta aquí la explicación de la expansión de Ford, perros y gatos. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros por favor si no lo estáis, que no cuesta nada y ayudáis un montón. Y una preguntita. ¿Cuál sería el nombre perfecto para vuestra mascota, si es un perro o un gato? Dejádmelo en los comentarios que os voy a leer. Suscribiros si queréis ver los próximos vídeos que vamos a subir. Y nos vemos en el próximo juego. ¿No tiramos los dados? Sí, lo tiramos. Sin más dilación. ¿Qué? Que lo digas tú todo. ¿Todo? Sin más dilación.